listo y ahí empezamos a grabar la número 51 del 2021 que haría cómo vamos bien bien como todo y largo que sea el que hice serio y dándole de allá culminando terminando añito pero todo bien por acá ando poniendo tornillos en una cama que las todas las desarmamos para limpiar y para volver a armar pero ahí dándole usted sabe que ese es que tiempo libre libre no hay eso le toca a uno hacer otras cosas desatrasarse en todos bien ande de paseo que estoy de vacaciones digamos también que en ese supuestamente la pasa a uno pero cuando uno cuando uno puede llevar el trabajo ponte va entonces no tiene una vacaciones es exacto pero bueno bendito dios que hay que hacer y como a todos adrián aquí está trabajando estas ideas pues en realidad le estaba haciendo más al w lampay así y cómo va eso si pinta bien en vamos a ver en lo que puedan hablar en términos de software si está está bacano así y del hardware vamos a ver qué pasa y todavía están veremos pues ya tenían uno para probar no si estamos estamos en esas probando en esas anda bueno estaba haciendo estos prácticamente ya yo como en realidad si le estaba dedicando bastante tiempo al a las al aparatito este sí así a bueno por eso está bien o que ya cuando cuando esté cuando esté finalizado ya va a ser buen producto buenísimo y que ese río que anda haciendo estos días no va trabajando normal pero aquí es de la casa la comodidad de la casa ya vuestra en una y espino en un servicio de algo consultoría a los isp a ya y como como haciendo que aquel si yo les configuro pues los enrutadores más que todo el microtip a ya con un router de core configura de las reglas de firewall configurar el control de tráfico cargre y nada bueno claro y eso y eso hay que seguir trabajando estos días porque eso no paran para este día si estamos ocupados si afortunadamente ellos siguen normal prácticamente agua y porque lo que te comentaba el otro día hay otros verticales en las que en esta época no se hacen nada no se hace nada si hay unos que cierran el cambucho y se desaparecen si nadie va nadie en cambio no yo esto es ya normal y la gente normal pagos normales todo normal entonces bueno cambio las otras empresas y paran todo y pagos y todo claro no y ya como a adrián por ejemplo sabe que cuando uno está empleado de cuenta propia ahí si no trabajan o le pagan exactamente hay que hay que camellar parejo que dice darwin cómo estábamos cómo estamos buen día la buena parcero estamos todos de dónde es que conecta darwin a inicié con ustedes en la sesión 6 de estando en chicago y mudé hace como unos siete meses a texas así y eso sí con cisco sabes que yo estaba trabajando como como soporte para meraki y y luego y luego y ahora estoy con la parte de wireless en ataque en chico en richardson allá y qué tal el cambio ah bueno si éste hay de todo no esté comer aquí es un producto que bueno todos sabemos este casi que funciona fuera de la caja no tiene también sus otras otras debilidades pero cisco verdad es una parte bastante bastante fuerte a nivel de los controladores y todo pero a nivel de integraciones son bastantes integraciones dna prime aquí tenemos de todas cosas que ya le pega duro a todo eso al dna y todo que bueno no no tanto no diría como pegarle duro pero ahí vamos todavía estamos aprendiendo cmx y vamos poco a poco a bueno y vos de dónde vas originalmente venezuela a venezolano claro me ahí estamos a colombia y costa rica adrián granado no sé si lo conozcas él él de clara de uno lo conoces y uno claro como si yo también usuario de más que esté claro que todos tenemos el wifi explorer y es obviamente es la herramienta que nosotros siempre tenemos acá de la mano excelente no no estoy yo siempre lo que pasa es que siempre estoy viendo los capítulos después los domingos porque casualmente los viernes ferney este me toca a esa hora que tenemos siempre lo de peso me toca reunión de grupo y no puedo saltar la reunión no se me toca siempre ver este el capítulo rezagado pero de verdad siempre estoy siguiendo oye no sé quién fue la persona que puso lo del winbox para el macbook oye de verdad que muchas gracias la aplicación el que el que puso el winbox de microtear winbox sí 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 eso sí verdad si yo los hubiese eso me lo me lo pasó creo que fue manino a emmanuel manino un italiano que tuve en clases de tiempos y él me había dicho que había uno y él me había mandado el enlace yo yo utilizará metí una máquina virtual con windows dentro de la macbook y ahí hay que ver a poder conectarme con el microtear y el winbox for max city ha servido con que versión de mac lo tiene si la tengo con ahorita con el último del de que viene después de big short cuál es el monterrey no adrián monterrey si con ese está funcionando bien oeste de verdad ah bueno porque yo me acuerdo en qué versión lo corría y se abría una ventanota así grandota pero no me ve no me dejaba scroll ni para un lado ni para el otro ok no no con este está funcionando bueno con esto está muy bueno si yo siempre por lo menos como todos nosotros siempre haciendo pruebas con microtear no necesariamente con cisco pues tengo los tengo los meraki tengo hay un rucos también a veces o sea que me van a matar por ahí pero bueno siempre uno haciendo pruebas con todo y uno no puede cegarse a un tipo de dispositivos no tipo de eso pero no de verdad que está muy bueno está muy bueno todo como estamos todos por acá bien yo estoy en un sitio frío pero bien en qué parte te encuentras yo estoy en colombia en un municipio que se llama mota vita la vida es para pegar a la montaña yo estoy a 2.900 metros sobre el nivel del mar como a dos horas de bogotá como está como adrián adrián también se ve que está pasando frío que está sufriendo por allá en la florida estos días estaba frío no es como una un estero no sé cómo no sé a ver no como sufre yo ni ni les puedo mostrar porque ando anoche supuestamente hay que caer una tormenta y y al fin y al cabo no no cayó nada pero sin embargo las montañas sí están un poquito blanquitas allá atrás así se ve se ve pues ahí el patio a ver si las otras montañas porque esta semana sí estuvimos esquiando con los niños un par de veces a las otras pues no se alcanzan a ver mucho allá atrás pero pero si ya fresquito está rico se puede se puede vivir así cuando dice fresco que qué temperatura es es fresquito como a ver le digo ahorita nosotros estamos en 72 acá en acá estamos a 41 de 41 para los de colombia que están en celsius pero ya le pongo esto en celsius no sé cómo y aquí estos dos días pasados aquí en florida estuvo así como en 50 45 50 si fresquito fresquito aquí sería 22 aquí sí está fresco 22 grados en celsius aquí en celsius es 5 grados en su ley que está menos 3 y qué dice Ulises bien o qué parcero cómo están cómo están la buena aquí relajados bueno más o menos relajados como decíamos uno sigue aprovechando el tiempo desatrasándose trabajando ahí estaba desarmando una cama y sacando juguetes y y todas las medias no 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 yo creo que las encontramos pues es esta la única casa donde hay medias nonas si dicen ustedes medias nonas cómo le dicen ustedes la media nona a adrián ok una media nona cómo es que le no vas a tomar a ninguno yo creo que nomás sergio y yo entendemos no yo sintiendo que es que es una media nona que es una media una media que no tiene par o sea no es que en la lavadora siempre encuentran una media nona y si fuera de nuestra lavadora estaba tratando de acordarme cómo es que le decimos en costa rica a la media si suelta esa pero es una media si una media nona eso aquí uy hermano qué cosa tan horrible yo no sé es en serio eso sí eso tiene que ser verdad que la bendita secadora se traga las medias o la lavadora o el gato yo no sé dónde putas pero ella aparecieron abajo de la cama esta semana tiene una bolsa así de puras medias que no le encontraba la pareja yo a la niña desde chiquita le dije póngase dos medias mi amor ah pero es que no encuentro dos medias la regla es dos medias no importa de qué color sean o si tienen figuras o no dos medias pero póngase sí sí ya voy a darwin por allá a buscar las medias nonas vea y qué oye usted también sale a descanso también camecha todos tus días pedí esta semana de vacaciones nada más la que sigue tengo que estar de guardia ah ya la que sigue no yo la próxima semana tengo clase bueno acá en Estados Unidos de martes a viernes al 31 o sea que hoy en ocho voy a estar también acá camellando va a haber alguna otra una otra sección antes de que termine el año sí sí la próxima semana la de cierre la de 31 sí qué dice luna parcero gracias por venir hombre ah un honor cuál cuál gracias al contrario yo dije hoy pocos vendrán pero ahí para cotorrear un rato ahí para votar escape buenas tardes a todos ustedes de familia por ahí o recién mudados no conocen mucha gente qué van a hacer hoy no te escuché bien estaba escuchando un poco ya le mermé al ruido ahí que había que Ulises está de rumba está enfiestado ya empezó temprano la fiesta cuál fue la pregunta que usted que está recién pasado que no conoce mucha gente por ahí o qué van a hacer hoy bueno acá en la casa sabes que tengo a mi suegra y a mi madre que está viviendo con nosotros y también mi cuñado vino de Chicago él estaba allá también entonces estamos vamos a pasar acá en la casa por lo menos cocinando tú sabes cómo siempre bueno me tienen a mí cocinando lo que pasa es que oye déjame saludar a los muchachos estamos haciendo una pata de cerdo en el horno nosotros desde anoche pusimos la mesa pues hay que aquí que mi hijo es que va a cocinar pero es un jamón de los cocinados que compramos en cosco igual yo pensé que eso no era y no meterlo por unos 15 minutos y me dice mi esposo no hay que meterle bastante tiempo yo no ya está cocinado cuando me pongo a leer las instrucciones hay que estar en silencio hay que calentarlo como como 15 minutos por libra yo tengo como 8 libros sí una vez un colombiano amigo mío llegó a una fiesta con el jamón ese y dice no no eso es de ponerlo al horno no hombre eso está cocinado como tres horas y al final tuvimos que comer otra cosa ¿otra cosa? no sabes que nos pasó aquí una vez con la familia gringa los que me trajeron acá que para una acción de gracias dicen no no que tranquilos por la cena que nosotros ya la pedimos a una tienda acá que toda la cena pues completa entonces eran como las 10 de la mañana que bajaron ellos de donde vivían y llegaron a la casa vamos por la comida y no no vamos por a las 2 que ya nos la entreguen calientica y ya venimos a servir si compramos el pavo y ya tenían todo pues verduras y todo 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 lo que viene pues vamos a las 2 a recoger eso y nos entregan de puta pavo congelado si es que compré una cena completa y le dije si marica pero pero la entregaron cruda era completo o sea todo completo que no le metieron al horno pero igual para cocinar ese año nos tocó ir a comer al golden corral si tienen golden corral allá en es como es como chacarama yo no sé un bufet pues ¿qué dice Lucas? pues lo dije que me conectó temprano parcello si ¿cómo están todos por allá? bien 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 por acá todo muy bien ah pero que bueno tenía un par de semanas que no podía entrar a las reuniones de los viernes ya me hacía falta no me imagino que para fin de año siempre siempre hay cosas por hacer y que cierre de año y que todo eso y eso estábamos hablando ahora que los viernes a veces es difícil para nosotros porque es cierre de semana y que hay reuniones que y como para muchas empresas todo es una reunión eso sí y luego otra reunión para hacerle seguimiento a la reunión anterior sí no en el caso mío teníamos unos proyectos que teníamos que cerrar bueno antes que finalizar el año teníamos un poco de presión con eso y pero gracias a Dios ya en esta semana finalizamos ah bacano sí sí ¿y qué van a hacer o qué? usted dice anda por allá en República Dominicana República sí, tremendo rumbón o qué ah sí sí claro usted sabe que aquí merengue, bachata, mucho ron aquí la persona se bebe mucho alcohol principalmente el ron y la cerveza somos rumberos igual que los colombianos ¿no hay mucha restricción ahora por eso del COVID y todo o no? no, realmente no, va a haber una restricción hasta creo que hasta la una de la mañana de venta de alcohol creo que la restricción pero la gente me imagino que la va a pasar en las casas y hacer las rumbas en las casas sí, esas restricciones de la hora yo siempre he dicho pues puta va uno a las 11 y compra todo lo que va a comprar hasta para el otro es como para los despistados exactamente para los despistados ¿sí o no? sí, nosotros antes de la pandemia aquí ya había unas restricciones de lunes a viernes con las ventas de alcohol en los supermercados se cerraba a las 9 de la noche creo que era a 10 de la noche entonces los supermercados tenían que cerrar las góndolas y los pasillos pues donde se vendía alcohol cerrarlos y no se podía vender alcohol pero al final la gente termina comprando lo que necesita claro y se bebe un poco más de lo que necesita y lo acumula y los acaparadores la revenden así bajo el cuerpo ya necesito una botellita yo la vendo sí aquí por ejemplo la cerveza principal de nuestro país se llama cerveza presidente y bueno la cervecería sacó un comunicado esta semana que no iba a poder dar abasto durante las festividades a la demanda que está teniendo en Colombia también dijeron que había posibilidad de escasez exactamente que había escasez de agua pero de cerveza ni por el diablo pero luego eso crea más escasez porque la gente se llama a ver yo creo que eso lo hacen a propósito pero mercadeo pero mercadeo no sale la gente como loca y claro pues como que se llevan todo y dicen si ve ya no hay pues claro marica le hicieron comprar temprano a todo el mundo ¿qué va a hacer usted parcero? ¿dónde anda? ¿en el rancho qué? ¿o va para Acapulco? ¿para dónde andas? que andabas por ahí paseando esta semana ¿no Luna? ah yo voy regresando de vacaciones me tomé la semana pasada bueno esta semana perdón ya yo estoy estoy en la misma semana tranquilo estoy en la misma semana sí bueno nos fuimos el viernes pasado los que no me conozcan yo estoy basado en la Ciudad de México y fuimos al estado de Guerrero a un lugar pues la verdad nuevo para mí mi familia paterna viene de la costa de Guerrero y fuimos a un lugar nuevo que se llama Barra de Potosí es una unión entre una laguna de agua salada con un brazo de mar precioso el lugar muy virgen bien bonito y pues ya sabes de ahí hicimos el recorrido para pasar a saludar a la familia y bueno la idea fue un poco sin presiones entonces donde los niños empezaban a quejar ahí parábamos y ahí dormíamos ¿no? este además en Guerrero en este México de estos días no es muy en general no es muy bueno andar en las noches en las carreteras en Guerrero menos entonces apenas baja el sol hay que buscar donde como las gallinas sí ojalá fueras por eso de las gallinas pero sí algo parecido sí sí un poco de gallina uno ¿verdad? por no buscarle ah no 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 por eso porque vea ahí tengo tres y esa nomás baja el sol y hemos enchuspan sí sí claro 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 no no aquí aquí por el zacate ah bueno pero bien bien este fue un buen tiempo este regresamos descansados ya hacía falta justo ahora que estaban platicando de la ausencia del pueblo que yo he notado y lo que he escuchado platicando es que mucha gente pues este fin de año es el de mayor apertura desde que inició la pandemia ¿no? el año pasado pues realmente no hubo no hubo mucho que mucho abierto ¿no? no no había vacuna ni había nada y eso todo nada estaba más cerrado todavía y ahora con esto de la llegada de Omicron por lo menos lo que he escuchado acá en México es que la gente está un poco de yo no sé cuánto voy a vivir así que voy a festejar que si me muero que me muera que me muera contento sí 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 es un poco el beat que yo he visto estos días sí o sí tenemos que estar porque a pesar de todo pues ya estamos todavía trabajando y estamos vivos puta que qué más que eso en estos días parece que es lo importante agradecerse sí sí hay mucho que agradecer sin duda pero ya acá en la Ciudad de México gracias parcero por preguntar sí sí y Ulises que en casa también o los llevaron a visitar la suegra tal cual aquí en casa de la suegra mira que bien portado está entonces lo que pasa es que un año nos toca acá y otro año nos toca en casa de mis papás que están en Pachuca cerca de la Ciudad de México pero de hecho nos tocaba este año allá pero pues todavía con la pandemia no quisimos ir ya el año que entra nos tocará Navidad de aquel lado y así pedimos una semana y nos vamos una semana y habrían que andar en un sitio ahí es donde vive usted o está también de fin de semana de vacaciones no estoy en donde la familia de mi esposa en en Fort Walton que es como al al norte de la Florida casi ya con Alabama ah ya y ahí es donde viven ellos ¿cómo? ahí en esa casa donde está usted donde viven ellos sí voltea voltea otra vez mostrarnos otro otro para que nos den vida un rato debe moral debe moral uff no por el culo de casa que chimba está está bonito acá claro y lo bueno es que lo bueno y lo malo porque como decíamos ahora que uno donde se va hoy día lleva el trabajo pero así también como se lo lleva para cualquier parte pues sale y se va y ahí lleva el trabajo no tiene que que no puedo salir que eso en cierto punto hasta cierto punto se puede hay un hay un cuate acá que habla de de emprendurismo y de y de negocios y así que se llama Carlos Muñoz y el tipo dice que para garantizar descanso hay que irse a lugares donde no haya cobertura celular y tiene un grado de razón ahora ahora en la ahora en este tiempo en las noches contestando correos en la madrugada caminando a la carretera para ir a buscar la señal 4G este para poderse conectar vía remota bueno no en la madrugada muy temprano vamos a decir ya exageré yo acá y este pero sí que para garantizar una una buena vacación y un tiempo de convivencia que lo lo ideal es este irse a zonas a desconectarse porque eso de que voy a dejar el celular ya no es real entonces hay que formar formar cierta a la brava pues desconectarse sí que es difícil pero pues a veces uno y lo que pasa es que mucha gente habla que que el balance y que el balance de trabajo y balance personal no que balance ni que nada uno trabaja cuando puede yo de estar viajando y todo eso aprendí que uno trabaja cuando puede duerme cuando puede y come cuando puede también eso es que hay que aprovecharlo así y sí pero sí lo que pasa es que uno se puede controlar así uno tenga la conectividad y todo eso lo pone a dormir y ya se desconecta pero entonces eso ya es control propio y eso es difícil a veces porque uno está con la tendencia de estar ahí con algo yo no en la madrugada yo no puedo dejar de sonar el teléfono o sea yo tengo que contestar no me puedo ir o sea no puedo decir ay sonó el teléfono no importa este yo sí suena no lo puede poner en silencio toda la noche es que es parte de eso o sea bueno yo siempre a veces de broma le digo a los amigos a los clientes que yo debí de haber estudiado medicina en lugar de ingeniería pero sí uno está 7x24 y un poco es lo que valoran nuestros clientes que tomes la llamada cuando uno es independiente así toca porque cuando yo trabajaba en Colombia yo tenía empresita de sistemas y entonces yo era 24x7 y eso había se me llamaban a las 11 de la noche y a trabajar para unos jueces también y a veces me llamaban 2 de la mañana que no puedo imprimir que tengo una audiencia ahora primera hora y en la moto que Nicaro tenía en la moto amarraba una CPU atrás y una impresora y con cauchos la amarraba y arrancaba y eso era así pero las letras que te abletabas en el distrito escolar no que entrabas a trabajar a las 4 de la mañana para compensar horarios esa también pero esa sí era ya programada porque me convenía a mí empezar a las 4 de la mañana que a esa hora hace una actualización y todo sin interrumpir a nadie y terminaba yo medio día a 2 de la tarde y ya tenía el resto de día libre para hacer otras cosas y entonces ahí la acomoda uno que es una conveniencia también que tenemos en eso lo que pasa es que en algunos sitios en algunos sitios cuando y en ese caso si trabajaba horas extras pues le pagaban a uno más pero cuando uno es independiente o cuando trabaja para una empresa pequeña pues no se pueden dar el lujo de todo eso las 8 horas no más o a veces le toca uno hasta más y no hay remuneración de más entonces eso es un balance que hay que tener pero sí pero sí tiene razón de que desconectarse uno es es lo ideal ¿no? disfruta uno más sí sí pero eso no es que hay que tratar sí sí porque por ejemplo yo estuve ahorita ya tengo 40 casi ¿no? no soy tan grande no soy tan joven a lo mejor un chaval está empezando a vivir apenas pero me acuerdo que cuando tenía un niño 23 saliendo de la carrera mi primer trabajo yo le decía a mi jefe fines de semana fierro compadre festivos 24 7 le dije aprovechame ahorita te voy a dar no sé 5 8 años después ya no lo voy a o sea no voy a estar al mismo ritmo y gracias a Dios poco a poco los trabajos que he ido agarrando he tratado de bajarle o sea obvio somos sistemas de repente hablan a las 2 de la mañana pero en todo el año pasado me hablaron dos veces igual como luna no lo apagas pero si o sea si he tratado de los trabajos y gracias a Dios se me ha dado que pues ya no es esa mega friega de todos los días todas las semanas todos los todos los festivos porque si es una chinga pero han visto que los que los chavos ahorita no están en esa onda ah no ya ni siquiera ah putas muchachos yo no quiero ni trabajar los cabrones cero 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 así de no aguanta yo tengo mi hora del café y tengo mi hora del té y tengo mi hora del estrés y de la yoga y ya este modelo no sale ya este modelo no sale vean que cuando ellos están en el distrito entrenamos a esos muchachos les damos la opción de que trabajaran como pasantes como becarios como internos se les pagaba igual se les pagaba entonces en el verano esos eran los que me lloran limpiar todos los closets y hacer surbeis y todo eso y había se salía yo a las ocho y media a la oficina habían dos maricas ahí sentados yo acabaron de llegar no aquí estamos desde las ocho y yo y no porque no me dijeron no pues estamos esperando que nos dijera qué hacer nadie nos preguntó nadie nos preguntó yo pues al menos hubiera dicho que llegó no porque pero no esos son así esos tienen que una mentalidad que así quieren estar entre menos y mejor tremendo nosotros tenemos un chavo junior que trabaja con nosotros este Fernando es mi otro compañero el que ya han visto acá también pero hay otro chavo que está con nosotros el junior ya está grande el vato o sea no está tan joven tiene 30 y pelos años y no hace nada si no le dices uff o sea es tremendo el chavo es frustrante ¿no? sí no 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 yo le digo a Fer a mi amigo ya tú habla con él yo ya no puedo o sea a veces hay que decir hasta que respiren los cabrones a veces ya le dije a mi jefe y tampoco lo ha despedido a veces hay que decir hasta que respiren porque no ahí caen azules le digo tienes todo para para hacer muchas cosas estudiar aprender somos un partner entonces al final tienes un chorro de cosas que puedes hacer y no hace nada si no le dices se atora no y pueden pasar un mes y no te dice y no te dice exacto tú dijeras no le dices me atoré exacto ojalá fuera es haz esto no si no le estás diciendo ¿cómo vas? eso bueno a mí me me saca de mi zona zen la verdad hace poquito un becario dejó de laborar con nosotros y me decía no pues es que yo siento que me pusieron a trabajar más que a estudiar y que no sé te digo oye de las de las 30 horas que tenías comprometidas por semana le digo te ocupábamos 10 para cosas efectivas ¿qué hiciste con las 20 horas con las 20 horas de diferencia? pues es que no me dijeron que hiciera nada y Adrián y Adrián usted no ha contratado ¿quién le ayuda a programar a hacer pasantes o algo o usted le da todo solo? yo todo solo pero así no batalla con nadie no bueno pero ha de trabajar unas 27 horas al día Adrián a veces y todavía en la tarde en la noche hay que llegar y platicar con la señora y ver a los chicos no lo tiene que ir porque ya está ahí ya ya está ahí ah la había perdido sí cierto ahora con la pandemia ¿verdad? sí no sí a veces toca no ya no ya no en realidad antes como trabajaba tenía dos trabajos prácticamente que trabajaba en la universidad y así y así y así y así las aplicaciones entonces sí me pasaba las noches en la computadora hasta las una dos de la mañana y eso sí se va a veces se volvió un problemón ahí con la con la señora sí dice entonces busco quien me atienda y entonces no ya cuando salí y ya ven que haces esto nada más entonces sí sí no y es que cuando no y es que le brincan a uno claro uno uno está enfocado en lo suyo y lo que pasa es que nosotros tenemos en mente sí salir adelante la familia el trabajo y obviamente si nosotros tenemos éxito pues todos en la casa están bien pero las mujeres no entienden eso ellas nos dicen no es que usted no piensa sino en trabajar porque estoy pensando en la familia pero ellos lo ven desde otro punto de vista y los niños también y no de verdad le toca a uno llega el momento en que uno toca ya parar el computador y ayudar en la casa con los niños con la comida o eso porque uno uno se enfoca usted ve que una hora se va volando entonces es difícil es difícil también ese balance así es eso sí es verdad pero sí esta generación veo que todos estamos en los 30 y largos 40 no este yo siento que es la última generación ¿46 o 45 luna? yo 45 uy puta o sea que yo soy el más viejo acá ¿cuántos tiene Lucas? 46 ¿cuándo cumple los 47? el próximo año ah bueno yo también a ver ahí estamos ahí estamos entre usted y yo a ver a quién ¿cuándo nos cumple? abril 22 ah usted es mayor que yo hay que decirle don Lucas entonces don Lucas no yo soy del 25 de julio cumplo los 47 qué bien qué bien sí pero no no creas que uno se pone a mirar y ya vamos para los 50 que nos las pelamos ¿oyó? medio siglo pero como dice Luna o sea el joven de ahora no toma iniciativas por sí solo creo que no tiene hambre ajá no tiene hambre eso es lo que le falta lo que pasa es hambre así necesidad o sea no quiero hablar necesidad de cosa fea de es que no tengo para comer y para vestir no 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 necesidad de salir adelante de decir oye yo quiero brillar en mi rubro ¿no? y hoy en día y hoy en día que tenemos tantas cosas para integrar para crear para innovar hay tantas cosas que aprender que a veces yo digo bueno yo me imagino que todos estamos en el mismo canal hay veces donde digo pero necesito aprender esto pero ahora salió esto pero entonces también quiero hacer esto estamos en un momento donde nos falta el tiempo todo está bien pero ponle tú dices órale vámonos por aquí por esta rama en particular hoy el aprender el paradigma del aprendizaje es ubicuo o sea antes uno decía oye yo pues para aprender tengo que comprar tengo que tener un libro ah pues antes los libros no llegaban a la casa habría que irlos a consultar a la biblioteca no y si estaba disponible porque a veces yo a fila no ya lo sé hasta lunes lo traen hasta lunes lo traen entonces y la biblioteca pues abre en un horario muy específico y si el fin de semana algunas universidades abrían los fines de semana al cierre de el sábado al cierre de los periodos escolares y se acabó y tu horario de clase ahora tú agarras y dices me meto perdón perdón la expresión pero me meto al baño con mi con mi iphone o con mi tablet y a youtubear y de veras el contenido está ahí o sea y que no aprende el día es porque no quiere porque es el que no quiere exactamente y yo creo que ese es el gran problema de ahora que hay tanta información y tantos lugares donde buscar información tan fácil tan fácil que el joven no se siente motivado porque simplemente tiene que darle dos teclas y aparece la información que busca y con dos párrafos ya entiende que sabe cree que entiende que sabe eso me pasa por ejemplo en el colegio de mis hijos es una educación basada en proyectos o sea una nueva educación basada en proyectos yo le decía a la profesora como ustedes como profesores realmente garantizan de que el estudiante esté leyendo lo que debe leer y la cantidad de cosas que debe leer porque yo le decía ya antes cuando no teníamos todo esto era enciclopedia y como tú dices Luna había que ir a una biblioteca y si tú querías te ponían un trabajo sobre la mitología griega por ejemplo algo de historia tenías que leerte para sacar el extracto ahora tú buscas mitología griega y te aparecen dos párrafos y ya el estudiante entiende de que eso es la mitología griega y muchas veces de fuentes que no son tampoco tan confiables porque esa es la otra también hay mucha información pero no todo es confiable sin duda sin duda pero estando el contenido ahí yo 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 considero es mi mi humilde opinión que el paradigma de la escuela presencial está vencido que 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 la escuela presencial está contando sus días de fin no que incluso hay un libro muy bueno de un ay no sé de dónde es este amigo vive en Miami es un es un latino se llama Andrés Oppenheimer que se llama sálvese quien pueda y el tipo se dedicó a investigar las tecnologías disruptivas del mundo y cómo cómo iban a desplazar la mano bueno los los trabajos tradicionales y hablaba una parte del libro habla de de que los maestros cuál es el tema principal COVID porque COVID hizo eso exactamente eso aceleró todo no bueno es que exacto pero decía el profesor por ejemplo hablando del tema de la escuela ya no quiero ser pesimista pero por ejemplo meseros conductores agricultores todos ellos la van a va a haber un periodo de transición muy difícil pero hablando de los estudiantes decía es que los profesores ya el estudiante y yo lo veo el estudiante no va a aprender a al aula todo lo o sea pobres yo diría hasta pobres maestros porque de pronto no se le puede ir una porque ya hay alguien que tiene acá el telefonín y dice no profesor eso que usted dijo no es correcto este la fecha correcta de esto es es esta y pues el profesor lo tiene que agarrar de memoria y el estudiante agarra y dice ahí lo tengo como decía Lucas pero que estos profesores se van a volver una clase de mentores de consultores de guías vocacionales y que los chicos van a tener que ir y absorber conocimiento en otro lado ya el profesor no es la fuente de conocimiento no este pero pero sí el paradigma creo que va a cambiar sin embargo creo que esta cultura del esfuerzo y de la de la satisfacción por el esfuerzo hecho en algo creo que no está muy vigente estos días tampoco regresando al tema original esto de decir lo logré por mis medios tenga como tú dices ir a la escuela o ir a la biblioteca o consumir el video de youtube no importa yo pienso que los dos son igualmente valiosos porque como tú bien dices en el video de youtube hay que buscar una fuente confiable hay que rascar no es que le pongas si te vas a lo primero que encuentras en youtube muy probablemente no sea el contenido que ocupas hay que ver si lo encuentran en facebook que dice Diego Huertas gracias por venir parcero a rimar a saludar hola perney hola a todos pasé por acá hola donde anda por acá almorzando con la familia ah chévere acá en colombia que anda comiendo muestra de ver tortúrenos tortúrenos que estamos Adrián nos está torturando con el paisaje a ver muéstrenme usted comida aquí San Conchito ¿qué? aquí ya lo comió con una bandejita paisa que la está esperando que la está esperando le están diciendo que ya cuelgue que ya cuelgue atrás está al frente está la mujer diciendo mostrar fotos va a mostrar puta cámara hola hola a todos ¿qué dice Jesús? ¿qué bien o qué parcero? Jesús ¿qué más parce? dijo Jesús bien mío extrañándolo hacía tiempo no se dejaba ver usted por acá hombre sí no por eso dije no tengo que cerrar bien el año presentándome todavía nos queda otra la próxima semana no se preocupe sí sí no ya pero está bien está bien que que venga hombre que hay de nuevo cuéntenos qué ha pasado no pues ahí este entretenido con el portafolio que traemos ahí en Sama y las certificaciones etcétera etcétera ¿qué tanto hay estos días de equipos? porque con todo atrasado ustedes que distribuyen bastante no están como también pegados sí 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 todos todos los fabricantes traen tiempos de entrega de más de ocho semanas y no 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 está está criminal todo eso está 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 bastante difícil ahí por eso es que estamos empujando pues todo el tema de las certificaciones capacitación claro tema de cajao todo eso porque pues hay que aprovechar estas estas difíciles épocas de escasez con todo ese tema de preparación sobre todo claro veis se fue Jorge Abello no se fue para Fortinet para Fortinet ajá ah bueno sí 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 está trabajando el buen Jorge JC mi querido JC ajá ajá ahí me gusta verte Gis de Oluna gracias me gusta verte oigan este ¿cómo se llama? y ¿qué? ¿cuál es el saldo del año? ¿cuál es la la en el cierre? yo sé obviamente la próxima semana estaremos hablando de lo que es pues ya los ¿cómo le dicen? ¿cómo es que le dices cuando va a empezar uno el año que se compromete uno a hacer cosas a los propósitos los propósitos las metas las metas esas yo diría y ahora les digo y lo repetiré la próxima semana yo creo que la meta para el año que viene es IOT nos toca a huevo empezar a empaparnos de eso y aprender de eso porque eso está pero estamos inundados de IOT desde hace años desde que está allá en el distrito ya habían luces relojes sensores zapasputas y eso entre más veces más 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 nos nos invade la red y conectados como wireless o Zigbee o Wi-Fi por lo que sea Adrián ¿qué tanto porque Adrián desde hace tiempos también le puso el lector ese de Zigbee al Wi-Fi Explorer Pro y ¿qué más que hay en IOT Adrián? usted que es programador y le pega todo eso no pues de Zigbee Thread Lora One Wi-Fi Lora One Lora One está fuertísimo ¿no? digo el tema es la homologación de frecuencias pero está pegando fuertísimo Lora One ¿qué tal lo de Halo lo de Wi-Fi Halo? también ¿de eso ya hay cosas por ahí o se está hablando nomás? no yo creo que sí ya hay sí sobre todo eso es más que industrial yo creo que ahí es en donde va a estar lo más fuerte ¿no? la industria la IoT porque digamos ese industrial después del Lora One es digamos sensores como granjas y fábricas y no tiene que tener temperatura humedad otras cosas y para eso más que todo claro y yo he estado haciendo un trabajo con unas plantas nucleares de plantas de generación de energía y entonces también se está hablando de tener sensores inalámbricos que miden niveles de hay una palabra ¿cómo es que se llama? radiación radiación sí pero ya ni me acuerdo en inglés como es pero sí para medir radiación y niveles de no sé qué de químicos en el agua y todo eso porque como estas plantas nucleares necesitan agua para estarse enfriando pero al mismo tiempo también se sueltan químicos y todo eso entonces todo eso y lo que dice Adrián humedad Felipe Rangel de Colombia tenía un proyecto con Sigfox que era para poner unos collares a las vacas también para como para dar ubicación y ¿quién era? Alex también estaban hablando de tener eso solo que Sigfox es se fue por el lado del desarrollo propietario bien propietario bien propietario y lo tienen bien amarrado y ahora yo creo que a ellos les va a tocar empezar a aflojar eso cuando otras tecnologías similares empiecen a hacer lo que están haciendo ellos yo pienso que ese ha sido el tema entre por ejemplo en Lora One que es tan abierto que es difícil he visto que tomarlo así agarrar y sí tomarle mucha ventaja desde la desde la perspectiva comercial quiero quiero subrayar pero sí estas tecnologías de área muy amplia en donde en realidad fíjate se viene confirmando se viene confirmando lo que es la evolución del estándar de wifi que es decir oye ya no quiero grandes transmisiones de datos quiero burs chiquititas pum 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 prefiero que hagas muchas transmisiones chiquititas que una grandotota claro y el ahí es donde AX está haciendo eso que ya vieron que la solución no eran canales de 20, 40, 80 ya más grande y no que antes era al contrario más pequeños pero entonces ahora eso de IoT yo sé que sí en la industria hay definitivamente sensores de humedad de vibración de temperatura de sensores de tanto de humo para vivir muy lejos en la casa yo tengo como tres de esos detectores de humo y de CO2 pero entonces esos están conectados al wifi y eso manda notificaciones y todo eso eso es IoT y eso hace años lo tenemos y ya con todo eso que están llegando relojes las cámaras todo eso de las cámaras de seguridad y todos los sistemas de alarma esos ya pasaron a ser IoT también todo controlado y manipulado desde un dashboard desde un panel de control Adrián me imagino que usted también le va a tocar o sea usted ya viene desde hace tiempos con eso usted estuvo mostrando el lector ese de Zigbee eso Zigbee ha avanzado mucho o que ha reemplazado Zigbee o como va eso con eso porque a usted a usted que le toca eso en el análisis también empezar análisis de bluetooth y todo eso eso también está para ser integrado sí todavía se usa digamos bastante en lo que es en casas para los conectores de la luz para bombillos inteligentes y esas cosas se usa bastante Zigbee además el otro día estaba viendo una compañía lanzó un un video comparando tenía como 10 lámparas de un lado 10 lámparas del otro lado y con Siri creo que era y unas eran bluetooth y la otra era Zigbee entonces le decía le decía a Siri enciéndase que encienda la lámpara y el Zigbee era un segundo punto todas encendidas y el bluetooth se encendía una después al rato encendía la otra y por la forma por la sí de demostrar la diferencia en cuanto a la tensa entre el protocolo bluetooth y el protocolo me dio frío voy para adentro otra vez oigan ahorita hablando de frío nadie va a platicar el video de un chamaco aventándose a la nieve que fue una apuesta o que fue eso no no el hijo mío que es así de rato salió corriendo y se echó a la nieve en mera pantaloneta hola papito en mera pantaloneta y salió a tirarse hacia la nieve yo ahora anda en descalzos en la nieve de descalzos se me van para allá para el man cave y allá y allá me aparecen descalzos andando en la nieve ah pero el video a ver si si lo comparto si lo tengo por acá buenísimo pernegui la musiquita que prometiste no si ponemos música no nos escuchamos yo teníamos música al principio pero entonces fue lo uno o lo otro Adrián y ya no le seguiste con el tema este de inteligencia artificial para esto de los network treats me acuerdo que estabas como en un proyecto en el desarrollo como de algoritmos de inteligencia artificial para detectar comportamientos de amenaza hacia la red ah no eso ya no porque como salía de la universidad era parte de los proyectos de investigación de la universidad pero ya no ya no le hago a eso ya y entonces con la universidad usted ya no le siguió haciendo nada no no en realidad no me creo lástima porque salí justo cuando estaban por cierto haciendo un laboratorio de IOT para investigar lo que son no ataques y defensa y crearon un tiene un grupo de estudiantes que más bien les ha ido al otro día quedaron de primeros en la competencia nacional de de seguridad que organiza creo que era NSA aquí en Estados Unidos oh si y le está yendo muy bien y el y el profesor que tienen en realidad es bastante bueno y entonces estaba mostrando como hackear televisores hackear los bombillos hackear la cámara hackear y prácticamente todo lo que se encuentra en una casa el 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 timbre de la puerta todo eso y y eran buenos buenas demostraciones que tenía de o sea y cosas todas muy sencillas como por ejemplo que el que el dispositivo este usa usa por ejemplo HTTP no usa HTTPS entonces todo está abierto abierto esto plano usa también redes que no son seguras redes iguales abiertas entonces es facilísimo interceptar y manipular los paquetes no más disculpa harían que no 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 entonces pero y es que aparte de eso de de los riesgos que se corren también está lo de lo lo por ejemplo todo todo lo que es que se llama inteligencia artificial o que independientes por ejemplo los carros no habían hackeado un carro que que remotamente lo habían lo habían controlado para lo sacaron de la vía entonces todas esas cosas que son controladas una de las demostraciones que hicieron en este laboratorio fue en esos timbres de puerta que todos tienen casi todos tienen cámara entonces el aquí el hacker llegó y puso una imagen en la cámara como en un loop entonces mientras se robaba el paquete que estaba en la puerta y eso aquí robarse paquetes eso es deporte nacional deporte nacional pero yo no sé qué está pensando porque queda registrado en la cámara pero esta demostración era poner interceptar las comunicaciones de la cámara y poner un video en en loop muy misión imposible estilo película pues sí finalmente yo creo firmemente que los futuristas influencian mucho a a a los literatos los literatos influencian mucho a los a los que escriben guiones y crean esto y eso lo llevan a la pantalla y finalmente eso perfila de cierto modo algunas ideas de la gente no dicen que si se lo puede imaginar puede se puede hacer se puede hacer a la realidad el caso de julio verne uff 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 el viaje a la luna el submarino el viaje a la luna el submarino o sea todo lo que prácticamente lenguas de viajes submarinos todo lo que escribió verne se volvió realidad en el siglo pasado sí y claro seguridad de esa bueno sabés de esta Jennifer Minela Adrián esa estuvo presentando allá en en eso yo ya compré el libro no lo he escrito no lo he terminado pero que a finales de enero sale hay mucha cosa de seguridad ahí no si se ve bueno la he visto la tabla contenidos si bueno porque yo creo que la seguridad es lo que más lo que más premia no es que ya los los ladrones siempre van a estar adelante de nosotros Jennifer puso su empresa yo no los ojitos jc pero si achú pero si achú achú sí no qué bárbara esta mujer a mí me ha guiado por ejemplo yo 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 he estado en contacto con ella para para agarrar porque estamos agarrando la vertical de ciberseguridad y uff es es un mundo completamente nuevo no no muy muy este yo siempre había dicho no hay esos cuates de seguridad no tienen nada de redes pero también los de redes a veces no entendemos nada de seguridad son dos campos muy este no o sea complementarios pero con con perspectivas muy distintas y si es es un tema ya no del hoy digo no del mañana del hoy si no y es que seguridad de lo más de lo más delicado que tenemos hoy día porque con la con la red y más que todo con la red inalámbrica por eso siempre han habido problemas porque cuando tienes un cable sabes de dónde sale y a dónde llega pero cuando estamos hablando de wireless esas ondas eso pueden bajar 600 metros y una pez llega sin ningún problema entonces cualquier persona lo puede lo puede estar decodificando y ya desde imagínense web eso del principio lo hackearon ya después también ya se puede desde hay muchos años PSK también ya con 1X sí complican más las cosas pero en qué casa tiene 1X instalado eso en su casa no en la de nosotros sí en todo el pueblo yo por ejemplo si tengo en la casa una de PSK y una de 1X para mi compo y así la de PSK porque hay cosas que no te queda de otra los televisores también para darle la vuelta pero por ejemplo sí nosotros sí podemos llegar pero como decía un profesor la raza salvaje no por eso es que muchos están explotando todo este tema del personal pre-sharky hablando de si es bastante flexible con algunas con algunos terceros para evitar ese tema donde hay compañías o clientes que no tienen pues la robustez necesaria en un radio server etcétera etcétera o como todo se está jalando a la parte de la nube con plataformas como G Suite Office 365 pues hay integraciones que hacen ese tema que utiliza autenticación internet y lo liga con el API y ya puedes tener pues ahora sí que ligado el G Suite tu cuenta de G Suite con un PPSK entonces al final si le da un poco más de flexibilidad ¿Qué decía Adrián? Yo iba a decir que con eso de PSK que yo tengo como creo que mi password de la red de la casa es el mismo desde hace como 10 años ir a cada aparatito a cambiarlo conectores a cambiar el password porque eso es entonces yo creo que mucha gente pasa en las casas que para hacerlo fácil o no cambian el password y no o lo hace muy simple para que sea fácil de configurar todos los aparatos que tengo en la casa y eso también es un problema claro y eso pasa en las industrias también en el distrito si alguien quería el password del distrito escolar iba a google y le aparecía y entonces para cambiarlo y decían tenemos como 35 mil dispositivos entre entre tabletas teléfonos computadores para cambiarlo a todo eso y ahí fueron migrando y ahora si tienen un x pero no si eso al momento que nosotros íbamos a hacer el cambio todo el mundo brincó no pero entonces cambian eso y entonces qué vamos a hacer con todos estos porque es mucho mucha cosa para tocar muchos fabricantes se están preocupando en ese tema porque pues de aquí a que hacen la migración ayer por ejemplo estaba escuchando un webinar de Rukus de la parte de Unleash y en Unleash sacaron una opción en donde tú le habilitas una casillita que dice soporte legacy pero en cuanto a la parte del PSK que quiere decir que si tú en este caso que tú mencionaste Ferney que tienes que cambiar miles de dispositivos o entonces tú le habilitas esa casillita y en lo que vas cambiando si tienes esa casillita habilitada te sigue soportando el el PSK anterior una vez que finalizas quitas la casillita y ya aunque pues obviamente pues es un parche que al final de la historia no le da robustez porque si te vulneraron es conveniente pues ya valiste entonces ya que le das el tiempo de cambiar todo pues ya te volvieron a vulnerar y en el PSK ¿quién realmente le pone 25 caracteres al 30 caracteres tengo el número de mi teléfono pero es que es bien difícil o sea digo quiero decir no la palabra no es difícil es bien impráctico por ejemplo cuántas y lo vivimos todos los días o sea cuántas veces antes de decir bueno que quede la sesión que de mi monitor de red que de mis clientes del acceso a las controladoras de mis clientes más importantes todo lo tenías eso cacheado y hoy tienes que o sea pasan cuatro o cinco horas y el sistema automáticamente ya por default te bota a veces ni horas este 20 30 minutos y adiós entonces tienes que estar capturando o recapturando credenciales este n veces al día en nuestro caso pues ¿no? entonces imagínate 25 caracteres y tener que capturar 25 caracteres distintos ya no te digo en 50 controladoras en 10 controladoras que tengas que intervenir por lo menos una vez al día ya se vuelve algo complejo ¿no? yo estaba pensando que por lo que he visto en ciber es que se están yendo del lado del análisis de los flujos de la red o sea ya se da por sentado que el acceso es inseguro bueno se trata de fortificar pero estar muy atentos al comportamiento del flujo de la red para tomar acciones sobre el flujo y no sobre el acceso en particular porque si no se vuelve una tarea interminable o sea te hackean no te hackean la verdad es que la gente es impresionante con qué facilidad suelta la información o sea este y y esto de que no y que tienes que hacer campañas y concientizar no no a la gente no le interesa nada de eso este entonces hay que buscar caminos bueno otros caminos o enfoques alternativos este como esto de los análisis de los flujos para agarrar y decir ah mira este flujo es anormal lo paso a una a una inspección más específica así es y no más que ese tema todavía es ultra caro o sea es un NTA o un UEVA o algo así y pues tiene que ser para grandes lugares para que coste si nos ha tocado tratar de meterlo en lugares grandes pero de los pequeños por así decirlo y la o sea por más que les demuestres que mira aquí puede haber un flujo o hay un flujo incluso con una POC que no debería o sea que tiene que estar haciendo no sé la computadora de 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 alguien del mostrador tratando de entrar a tus servers ¿no? en puertos no normales y sí pero pues es que está carísimo o sea no lo puedo pagar o sea creo que si todavía estamos un poquito lejos de que sea asequible para la mayoría pero es una idea buenísima porque así ya sabes ah pues ¿qué tiene que hacer una cámara yendo al servidor de base de datos? ¿no? cuando te hackean sus IoT por ejemplo ustedes han hecho algo con lo de WPA3 Adrián lo de WPA3 ¿qué? has hecho alguna análisis así más a fondo o algo que de verdad sí se implementa porque muchas de esas cosas que salieron con WPA3 eran opcionales entonces muchos fabricantes no las implementaron pero el SAE es a fuerzas ¿no? por ejemplo en WPA3 el Simultaneous Authentication ese sí está muy cañón que te saquen la llave ¿no? sí porque las llaves son independientes y la generan muy rápido y es o sea sí dicen es prácticamente muy difícil que la divina hay una presentación que hizo uno en la conferencia de Phoenix creo que él trabaja para Myst un hindú de pronto lo busco y lo pongo a las notas de eso ¿sabes cuál es? en una conversación y con la gente estaba esta chica Jennifer la libro y le preguntaron que cuál es lo o sea qué qué cosas de WPA3 creo que ellas son las que tienen más impacto entonces está hablando de esa nueva autenticación y después de la protección de las tramas de que el problema ahí también es de muchos sistemas de que que mantienen pues que ¿cómo se dice en esto? los WIPs sistemas de sistemas de protección entonces ya no pueden por ejemplo desautenticar clientes o desconectar clientes porque ya no pueden o sea esos mensajes esos mensajes tienen que ser ya encriptados pero estos sistemas son aparte muchas veces son aparte de la red sí yo creo que definitivamente nos toca meterle más duro a lo que es seguridad y a lo que es IOT para el año que viene yo creo que con esto señores estamos llegando al final de esta hora hoy si no vinieron los españoles a esta hora están enrumbados han bebido demasiado sí pero bueno ya ahí nos veremos igual de relax gracias a todos por venir y compartir un ratico yo sé que todos tienen cosas que hacer y sacar un tiempito ahí para hablar con los colegas los parceros se les aprecia mucho que pasen muy buena feliz navidad y nos veremos la próxima semana para el fin de año si uno va a cerrar con broche de oro porque no no le quitan igualmente bendiciones para todos nos vemos la próxima semana un abrazo Jesús muchas felicidades y bendiciones para todos un fuerte abrazo a todos felicidades y sobre todo mucha salud ahí les debo la música la cumbia la salsita la salsita y nos hablamos un fuerte abrazo gracias para todos chao